Convocados a través de las redes sociales, cientos de floridenses se concentraron en uno de los principales accesos a la ciudad con motivo de celebrarse este sábado 6 de junio el cumpleaños número 48 de la ginecóloga desaparecida el pasado 17 de mayo, Milvana Salomone. Luego caminaron por calles de la ciudad hasta la capilla de San Cono, donde desarrollaron una plegaria. Esa que está cumpliendo años, parecita y no sabemos nada de ella, pero San Cono la va a traer. Era mi ginecóloga, divina, no sabés, divina, sin palabras, hay que tener fe. La fe es la última que se pierde, chiquilines. Así que hay que pedir y rezar y pedirle a Dios y a San Cono que nos ayude. Capaz que orando entre todos se puede, acompañando, siendo el cumpleaños de ella y bueno, ojalá todo tenga un final feliz. A todos de una manera u otra le está percutiendo y estamos todos en apoyo a Milvana. Y estoy segura, no sé, pienso yo o Dios quiera que esté viva, estoy segura que está viva. Yo pienso que todos tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Esperemos que la podamos encontrar. Lo que pedimos es tener una respuesta. Mañana va a ser tres semanas y bueno, saber qué ha pasado con Milvana. Le pedimos a San Cono hoy, justamente en su cumpleaños, por lo menos que aparezca. Por favor, por favor, por San Cono, que suceda ese milagro.